Listo, viene Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Trima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Mis lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Vas a provocar tus gritos Y que mires tu apellido Y que mires tu apellido No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Como Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito No ¡Gracias por ver el video!